¡Vamos! ¡Vamos! Los chimalis son sus chaparreras, sus pegachos, el sombrero vaquero, gama y las escuelas recusentes. Hoy viene la vida, otra batalla más, con el objetivo de conquistar el cariño y el gusto del respetable público, en el ruedo sagrado del jaripeo. Luchará o agarrar, si no fuera así, aceptarán la derrota, con dignidad, con respeto al adversario, a los compañeros y a este su público público. Pero sobre todo, valguen la queza, a compartir con ustedes, la alegría del espectáculo del jaripeo. Los jamás conquistados, los guerreros de Guajaca, los guerreros de Guajaca. ¡Señores y señores! ¡Venga aplauso para los guerreros de Guajaca! Quiero pedirles el aplauso para traer al hombre que tuvo una ocasión, el sueño, de reunir a los mejores clientes de Guajaca. ¡Y el sueño se ha hecho realidad! ¡Venga aplauso por favor, para traer al hombre que tuvo una ocasión, el es el que guía los destinos, el es el revés de Guajaca. ¡Querreros de Guajaca! ¡Vamos y compañeros! ¡Quién les anuncia! ¡Querreros de Guajaca! ¡Y no olviden, señor Caracol! ¡No son los guerreros originales! ¡Por favor! ¡Por ahí, amigo Carlos! ¡Vengan a tomar los buenos de recuerdo! ¡Por ahí, señor Bernal, por ahí su padre! ¡Por favor, David! ¡Por favor, Eduardo! ¡Venga! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cámonos! 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 ¡Laron! ¡I toda mientes! ¡Y yo « aquí» émario! ¡Uoy que espero ¡Cuándo me ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.